La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario y la Oficina de Asuntos Sociales ha creado la Red de Jóvenes Comunales, con el propósito de generar una oferta institucional que garantice un proceso de formación y acompañamiento. ¿Quiénes pueden participar? Todos aquellos entre 14 a 28 años y que sean afiliados a cualquier organización de acción comunal en todo el Huila. Esta red la pueden encontrar en la página de la Gobernación del Huila, en la cual, en la parte de abajo, encontrarán donde dicen Llenar Formulario. Allí dan clic y se pueden inscribir. Tendremos próximamente una gran convocatoria en la cual estará presente el señor Gobernador abriendo este importante evento y generando nuevos espacios de participación ciudadana para ese importante grupo poblacional en todo el Huila. Pueden participar todos aquellos que tengan la edad entre 14 a 28 años, como establece la ley y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, y que sean parte de la organización comunal de acuerdo a la Ley 742 del 2003. Básicamente son dos requisitos establecidos en esta convocatoria para poder ser partícipes. Básicamente son dos requisitos establecidos en esta convocatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!